Como un laboratorio del Bitcoin han calificado a algunos especialistas internacionales a El Salvador luego de adoptarlo como moneda de curso legal. Desde tempranas horas del día los ojos del mundo han estado puestos en cómo se desarrolla este primer día. Pese a los esfuerzos del gobierno para que la población descargue el archivo Wallet, algunos salvadoreños mantienen su negativa a usarla. Definitivamente no lo usaré, porque no lo entiendo y ya más que estoy acostumbrado al efectivo. ¿Y no alguien desea pagarle a usted algún servicio en Bitcoin? ¿Qué hará usted? Si estoy vendiendo un producto, no poderle vender, no lo aceptaré. Otros dicen que descargarán la aplicación pero que no utilizarán el bono de 30 dólares que regaló el gobierno, pues esperarán a que el precio del Bitcoin aumenta y con eso generen ganancias. ¿Por qué? Porque me conviene. Por el momento lo voy a dejar en la bolsa, para ver si crece o baja. Ahí vamos a ver cómo es. ¿Me entiendes? Porque yo creo que esto es para que las personas se metan más a eso del Bitcoin. ¿Verdad? Entonces, ahí lo voy a dejar. Mientras tanto, en uno de los tres cajeros Chivo de la Ciudad de San Miguel, un gran número de técnicos se mantienen pendientes para brindar asistencia a aquellos que tengan dudas sobre la aplicación o quieran realizar transacciones en Bitcoin. Bastante afluencia de personas, bastante gente ha querido registrarse, ha querido sacar su dinero, sus 30 dólares, pero ese dinero no ha sido canjeable. Entonces, les explicamos de que pueden consumir ese dinero, pero no se puede canjear, o sea, en el cajero. Pueden visitar los puntos en todo El Salvador. Tenemos alrededor de 51 puntos Chivo en los que nosotros les estamos asesorando cómo canjear su dinero, cómo utilizar la aplicación y cómo utilizar los cajeros. La polémica implementación de esta moneda virtual ha tenido reacciones diversas. La población salvadoreña y analistas internacionales mantendrán la lupa sobre el comportamiento del Bitcoin y sus consecuencias en la economía salvadoreña. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para TVM El Salvador, Michelle González.